Estamos con José Ángel Martínez, ¿qué opinas del premio que vas a recibir? Mira, es un premio al cual yo estoy muy agradecido con el señor Ronin, con la señora Patty Santos porque es un premio que voy a recibir, me acaban de notificar de la comunidad de Costa Rica y pues para mí lo recibo con mucho agrado, para mí es un orgullo recibirlo y además con mucho cariño porque viene de dos personas a las cuales pues aprecio mucho y por eso me veo agradecido en recibirlo. Dinos que qué opinas sobre los premios que dan en México. Bueno, pues mira, yo creo que los premios son muy importantes en cualquier industria, en la industria del comercio, en la industria del espectáculo, en cualquier industria es importante los premios y creo que deben de haber más premios serios, los artistas en el caso del espectáculo deben de asumir que la gente que hace un premio, que hace una premiación, pues hace un esfuerzo y ante ese esfuerzo ellos tienen que responder asistiendo a los premios porque muchas veces se entregan los premios y los artistas no van. Por otro lado, se necesita hacer premios con mayor prestigio porque hay premios muy serios, pero también hay premios que todos sabemos que están al mejor postor, que los artistas parece que van en una plaza de supermercado comprando premios y ellos mismos se autopremian porque igual y directamente no compran el premio, pero sí pagan la mesa, sí pagan la botella, un cierto número de invitados y esos son los premios que no debe de haber en México. Sin embargo, hay otros premios que sí reivindican a la industria tanto del espectáculo como del periodismo y a esos premios son a los que hay que apoyar. José Ángel, háblanos un poco de Somos el Espectador. Mira, Somos el Espectador es un blog que empezó con la idea de hacer grandes cosas desde un principio, está en un proceso para alcanzar esa meta, tiene diferentes tiempos que estamos analizando y que sabíamos que esos tiempos se van a venir. Lo que fue sorpresivo es que nunca imaginamos que iba a crecer tanto la industria de los blogs y que ahora las grandes empresas como Televisa, como TV Azteca, ya no saben qué hacer con sus canales de televisión y quieren llevar al Internet a la televisión. Creo que es un blog que tiene mucho por delante y sobre todo el compromiso de ser originales porque si tú haces cosas basadas en las copias no vale la pena hacerlas. Creo que necesitamos que el Internet se haga de una manera original, que el Internet no se haga como se hace la televisión o como se hace el radio, sino que tenga una personalidad propia que es la que estamos adquiriendo todos poco a poco porque relativamente es algo nuevo para nosotros. ¿A qué se debe el éxito de Somos el Espectador? Oye, pues muchas gracias por señalar que tiene éxito. Yo creo que ha sido aceptado, ha sido aceptado porque se habla de un periodismo frontal, lo que nosotros llamamos periodismo frontal sin censura y sin compromisos, que muchas veces cuando tienes un patrocinador muy grande o tienes un compromiso con determinada empresa, no tienes las libertades que nosotros nos damos en Somos el Espectador. Somos un tanto políticamente inadecuados en lo que decimos, pero lo decimos con la sensibilidad y la sinceridad de un periodismo honesto. Nos puedes hablar de los pseudo periodistas, sabemos que hay un montón, tanto en Televisa, TV Azteca. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, lo que sucede es que la carrera de periodismo, como cualquier carrera en el país, se ha ido deteriorando porque nuestro problema fundamental como país es la educación. Si nosotros tenemos un gobierno que no se preocupe en la educación y por el contrario, tenemos un gobierno corrupto, como lo podemos calificar el sexenio actual del licenciado Enrique Peña Nieto, pues todo va a ser corrupto. Entonces, hay malos médicos, hay cada vez más malos jueces, hay cada vez más malos abogados y los periodistas no se pueden excluir de esa situación. Entonces, ahorita a cualquier persona se le da un micrófono para que vaya, sobre todo en el periodismo de espectáculos, que es el periodismo más golpeado, porque cualquier persona puede hacer una pregunta de la vida personal de las estrellas y no de su vida profesional de cada una de las estrellas. Entonces, sí se ha deteriorado y creo que las grandes empresas deben cuidar cuál es su personal que tienen para la labor periodística. Gracias, José Ángel, por esta entrevista y mucho éxito y felicidades por tu premio. No, gracias por esta entrevista y también sé que tú eres un luchador en el internet, sé que tienes bastante empeño en tu blog, en tus espacios y pues muy agradecido que me has tomado en cuenta para esta entrevista. Gracias.